Buenos días, soy Marcos y hoy les quiero mostrar para mí los cinco mejores lugares de donde pueden descargarse extensiones, plugins y otras cosas para mejorar SketchUp. El primer lugar es este que estamos viendo en pantalla. Acá tiene la dirección. Pueden copiarla, lo voy a dejar unos segundos para que ustedes la vean. Este es propiamente un lugar de Google SketchUp, donde ustedes pueden bajarse cantidad de extensiones. Las tienen agrupadas acá por categorías y sectores, según para lo que sea lo que están descargando. El otro lugar muy importante es Smaster. Acá lo tienen. Aquí van a encontrar también muchos plugins. Algunos son pagos, otros son free, como este. Igual, fíjense que los valores de pago son muy bajos. Son en dólares, obviamente, pero son muy bajos. O sea, hay algunos que son muy caros como este, pero bueno, caros para nosotros, ¿no? Para Argentina, que el dólar hoy por hoy es carísimo, pero para el resto de los países creo que no sean valores altos. Este, de todas formas tienen muchísimos gratuitos que son muy buenos y, como dije, son gratuitos. El tercer lugar, infantable, es este. Es Ketchup Ucation, donde se tienen que registrar. Esa es la cuenta mía. Este, les recomiendo que se registren. Este, tienen cantidad, pero cantidad de plugins para bajar. Los tienen por autor o los pueden bajar por nombre. Este, tienen un foro de gente que realmente sabe mucho del tema. Este, que publica continuamente y actualiza sus plugins y enseña a usarlos. Si, la mayoría está todo en inglés. Este, pero bueno, se puede ir ayudando con algún traductor o alguna cosa como esa. Después, Script Spot, que es otro lugar donde pueden bajar, este, tanto sea para 3D Max como para escuchar plugins o herramientas. Si, para poder utilizar, este, scriptspot.com barra SketchUp. Si, y este tampoco, o sea, también digo es infaltable, que es la librería de Ruby, este, donde tienen cantidad también para descargar e instalar en SketchUp. Si, antes de que se llenen de plugins y SketchUp se transforme en una pesadilla de iconitos y diferentes menús que hacen diferentes cosas. Yo les recomendaría que aprendan a usar bien el SketchUp por default como viene, porque el 90% del tiempo lo van a modelar o lo van a trabajar con SketchUp como está, como viene. Estas herramientas, este, muchas son muy útiles, pero, este, no es necesario que uno se ponga como loco a descargar todo lo que está acá y lo cargue en su máquina para, para, para utilizarlo. No, porque en la vida real, digamos, los plugins se utilizan, pero no, no tanto, o sea, no, no es, no es indispensable tener estos plugins para trabajar con SketchUp. Este, la verdad es que, en mi experiencia, yo trabajo 90% del tiempo con SketchUp sin los plugins, y en algún momento y para alguna cosa en especial utilizo algún plugin. Si no, normalmente con SketchUp alcance y basta, ¿sí? Entonces, mi consejo es que, primero que nada, por más que tengan todos estos recursos, este, manéjense con, con SketchUp. Aprendan a manejar SketchUp bien. Y después, sí, este, pueden ir instalando algunos de los plugins que son más útiles y ir aprendiendo a utilizarlos. Este, cuando descargan un plugin de cualquiera de estos sitios, yo les diría que no es necesario que ni siquiera analicen si tiene virus. Son, son, son sitios, eh, muy conocidos, y sería muy extraño que alguno de estos paquetes que ustedes descarguen de aquí, tenga algún tipo de virus. Pero, de todas formas, es recomendable que, siempre que descarguen algo en internet, este, lo escaneen. Eh, cuando lo descarguen, pueden ser que lo que descarguen sea un RAR, o un archivo RAR que está comprimido, o un ZIP. Este, en ese caso, lo van a tener que descomprimir, y lo que van a hacer es copiar, para instalar estos plugins, copiar el contenido de eso que descomprimieron, en su carpeta, ¿sí? Donde tienen instalado el Google SketchUp, adentro de la carpeta plugins, ¿sí? Ustedes, yo lo tengo, por ejemplo, en equipo, el disco C, archivo de programa de 86, Google, Google SketchUp 8, plugins. Y ahí adentro, ustedes, como ven, cada uno de estos que están acá, son plugins que yo tengo instalados, ¿sí? Y, eh, van a ver que muchos que ustedes, eh, descarguen, cuando los descomprimen, solamente tienen un nombre .rb, así como está acá. En ese caso, solamente lo tiran aquí adentro, lo agarran, lo copian, y lo pegan acá adentro. Si vienen acompañados con carpetas, eh, los pegan tal cual está, pegan el archivo R.B., y la carpeta tal cual está. O sea, copian todo el contenido, vienen acá y lo pegan, y les va a quedar la carpeta con, o las carpetas con los archivitos que estén sueltos, ¿sí? Y, de esta forma, simplemente haciendo esto, pegándolo acá adentro de la carpeta plugins, cerrando SketchUp y volviéndolo a abrir, van a ver que se les aparecen los menúes o las barras que estos plugins van creando. Es tan sencillo como eso, no tienen nada más que hacer. Hay algunas, este, aplicaciones que sí se instalan. Se instalan como si instala un programa. Se instalan de la misma forma que un programa. El 90% de las veces es nada más que aceptar un contrato de licencia, eh, colocar un usuario y una contraseña, si les dieron algún usuario y una contraseña, para poder registrar ese programa, y hacer siguiente, 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 y decirle a ese programa donde tienen instalado SketchUp. Seguramente en alguna parte les va a preguntar que le indiquen la ruta por default donde ustedes tienen instalado SketchUp o alguna carpeta en particular. Pero es casi siempre lo mismo y, como les digo, es algo muy sencillo de hacer. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, algún motor de render como V-Ray, que les pide, digamos, hacer una instalación. No es simplemente que ustedes copian una carpetita acá dentro de plugins. Tienen que instalar una aplicación en su máquina y, como les digo, indicarle dónde está por default SketchUp. Normalmente estas aplicaciones vienen ya precargadas con las rutas por default. O sea que si ustedes cuando instalaron SketchUp no le cambiaron la ruta, normalmente con las rutas que vienen por default ya funcionan. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar en este primer video. La idea de estos videos que voy a hacer a continuación va a ser presentarles uno a uno para mí los que son los mejores plugins y tratar de enseñarles a usar estos plugins en español. Porque, como les digo, el 90% o el 99% de los plugins que están en Internet para SketchUp están en inglés, su ayuda está en inglés y hasta los videos que están en YouTube que yo estuve mirando, la mayoría están en inglés. Y si vos no entendés inglés, se te puede hacer bastante engorroso aprender a utilizarlos. Entonces voy a tratar de, con los que me parecen más útiles, irles mostrando de a poco cómo se utilizan cada uno de estos plugins. Por ahora los despido. Chau y gracias por todo.